Última pieza de la tanda. ¿Vamos al camerino? Vamos. Me dijo Víctor que me iba a traer un souvenir de Michoacán. A ver si no se le olvidó. Ni no dudes. Por algo le llaman al astronauta. Siempre anda a las nubes. Ya vámonos dejando de historias y ponte a trabajar, porque si no, nos linchan. Ok. No me importa una pura y dos cansada. Cuando te vayas, pues ni me digas adiós. Como si nada hubiera habido entre los dos. Oye, ¿no nos has dicho cómo te ligaste a Nieves? La última vez que vinieron venía rete alborotado con Adriana. Tú lo has dicho. Andaba. Pero él me aseguró que ya estaba harto de lamentada a Adrianita. Ándate con cuidado. Dicen que a Adrianita retebraba. Pa, forma que le han hecho. Pero Nieves ya cambió de dueña. Pero no vas a ser tú, desgraciada. Desgraciada. Vas a tener tu merecido. No sabes con quién te entiendes. No sabes con quién te entiendes. No sabes con quién te entiendes. ¡Eso es tu pirata! ¡Avejale! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí es una patria! ¡No sabes contigo no vas a poder! ¡Maldita la patriada! A mí me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues te me digas adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este verso te va a recordar toda la vida! ¡Vas a ver, te voy a dejar más viada! Te voy a dañar la cara y te voy a dejar más toda la vida No pierdas tiempo y aprovecha tu destino ¡Toma! ¡Toma, bien! ¡Toma, bien! ¡Toma, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, bien! ¡Ay! ¡Toma, bien! ¡Venga, seguramente Adriana ya armó la bronca en los camerinos!